¡Buenos días! ¿Cómo están? Espero que estén bien Yo, yo estoy Yo estoy turuleco O sea, estoy, primero que nada estoy resfriado Con dolor de garganta, pero eso igual no importa Lo que importa es cómo estoy de acá ¿Qué pregunta? No, les voy a contar La última semana estuve como bajón ¿Vieron cuando te agarras a ola de bajón? Sin ninguna razón Igual sí, viste cuando tipo Como que te pones bajón de la nada Y no hay una razón por la cual estás triste Pero es como que Y me di cuenta que hace un montón que no me pasaba Lo cual es algo que está buenísimo, tipo Es algo por lo cual celebrar Pero no me gusta estar así Así que yo sé que cuando estoy en este tipo de estado Tengo como un antídoto de cosas que tengo que hacer Para sentirme bien Es como que sé que tengo que hacer muchas cosas Cosas de que Todas esas cosas me agarren en el bajón Y lo... ¿Entienden? Como que ni siquiera puedo tener tiempo Para escuchar un pensamiento de mi cabeza Y sentirme bajón Esa es como mi filosofía de vida Y no sé Dije bueno Bueno, mañana me propongo volver al ruedo Y hacer todas las cosas que tengo que hacer Y grabar un video Y ser productivo Y sentirme bien Y pasar el tiempo juntos Y no sé Siquiera no pueden ver Si no se pueden ir a la concha a la lora Joda No sé por qué últimamente Como que cada vez que empiezo un video Les digo como Bueno, siquiera no pueden ver Si no, no pasa nada Míralo y listo ¿Ok? Tipo, y de última te llevas a un conocimiento De qué puedes hacer cuando te sientas bajón Dios, no te puedo explicar todas estas alturas ¿Ven? Estos cambios de humor también me pasan Joda Bueno, nada Vamos a empezar Paso número uno Ordenar Ordenar te alinea la psiquis Y mi cuarto en estos momentos No está en su mejor esplendor Me gustaría decir Así que Voy a ordenar Vamos a ordenar Recalculando No, bueno Ay, boludo Poneme una canción Que no sea para pegarme un tiro Yo creo que la sociedad no habla de lo importante que es servirte una jarra de agua y tomarla Tipo, solo por tomar Como que si no la tenés al frente tuyo no la vas a tomar Así que servíte una jarra de agua y te la tomás agua Estos al pedo Bueno, vamos a prender un saumerio ¿Qué tenía, boludo? Un exorcismo en la casa No, uno de estos A ver Mmm, qué rico ¿Lo que me tibla en la mano? Voy a limpiar las energías Vos quedate quietito A ver Divina Ya el hecho de tener mi cuarto así ordenado Me cambia el estado de ánimo Les juro por mi vida Así que esto es una señal de que vayas y ordenes tu cuarto Ese cuarto que se ve ahí todo sucio Lo veo, eh Yo creo que estoy más de la cabeza Creo que tipo tengo un desequilibrio de sustancias Este es el dilema No tengo ni ganas Ni estoy psicológicamente preparado para ir al psicólogo Ok, creo que acabo de tipo tirar algo de mi inconsciente No estoy Uy chicos, estoy mal, eh No tengo ganas de ir al gimnasio Y voy a ir al gimnasio Pero es como que no me nace No tengo ganas Pero es algo que tengo que hacer realmente Es como que cuando voy Me cambia el estado de ánimo Está tipo re chequeado Como que liberas endorfinas Y no sé qué mierda Y tipo te cambia Te das hasta serotonina Entonces es como que bueno Si tengo que ir al gimnasio Para sentir un gramo de serotonina En este cuerpito Lo haré Pero bueno Chicos ¿Pueden creer que me compré un fucking tripode Que no entra en el auto? Entonces tengo que usar este tripode Que está roto Entonces se cae de cada 10 segundos Bueno Problemas del youtuber Tiene ahí, ok Aguantá Aguantame ahí Dale No te caigas Dale Ay, no ven Miren El tripode Fuck me Chicos No puedo creer La del inconsciente que tiene Que dije Que no quiero ir al psicólogo Y yo les dije Que tenía ganas De empezar al psicólogo Pero como que todavía No hice nada al respecto Tipo Ni siquiera me gasté En buscar el número De un psicólogo Cerca de donde vivo Sorry Hoy prometo que lo voy a hacer Para el toque Encima acomodar esta mierda Te voy a quedar quieto Por favor O sea No te pido mucho Ay Voy a ir a 10 Si es necesario Ay, flaco Bueno, hola New setup Bueno Así voy a manejar A todo esto No se me conecta el bluetooth A la camioneta Entonces tengo que ir Escuchando la radio Una tortura Chicos Por favor Creo que me sé Dance monkey De memoria ¿Entienden? Esa canción Me violenta Igual No la escucho Pero nada ¿Qué les iba a decir? Vieron Stranger Things Ay, no puedo Así No puedo Chicos Bueno Vamos a ir así Vieron Stranger Things Vieron Probablemente ya la vieron todos Entonces no es ni un spoiler Pero vieron que Bekna Tipo cuando te va a matar Necesitas escuchar música Para que no te mate Yo les quiero hacer una pregunta A ver si me conocen ¿Qué canción me pondrían a mí Para que Bekna no me mate? Dijiste Nasty de Ariana Grande Guau Espero que hayas dicho Nasty Si no me fallaste Yo creo que si me ponen Nasty Ariana Grande No dejo que me mate Así que comentenme Si creen ustedes ¿Qué canción le pondrían Para que no los maten? ¿Les gustó la serie? A mí les gustó Encima me encantó Porque me reenganché Tipo me la vi en un día Y no me pasa eso Hace un montón Tipo no me pasa De encontrar series Que me den ganas De vermela toda en un día No me da el giro ahí No A ver Excuse moi Excuse moi bonbeau Sí No me falta que yo estoy mal de la garganta Y tipo estoy en remera Y todo chivado Tipo es lo peor que puedes hacer Realmente Ay sorry que asco Es un asco esto Realmente me da muchísima paja venir al gimnasio Pero cada vez que vengo, digo Menos mal que vine Porque soy una nueva persona ahora Como que quiero salir Pero justo hay una madre que está tipo buscando Temón There's no Ay, se cayó Decime que sí Maldítelo Sorry, I'm sorry Ay, se van a tirar de la montaña Qué divertir Ay, qué divertido Les juro que estoy, eh En un rato venimos con la bici y nos tiramos en la montanita Se imaginan Bueno, voy a almorzar Creo que me voy a hacer Ay, no sé Creo que me voy a hacer un sándwich de huevo revuelto con queso Y nada más Represivo, ¿no? Pero no sé, como que no tengo ganas de cocinar ahora No estoy en un momento Y... Ah, pero huevo con queso y jamón En un pan Sí ¿Saben cuál es mi guilty pleasure? Los pepinillos Qué ricos que son estas mierdas En ese momento tiene una cantidad de sal Pero tiene un sodio esto Le podríamos poner tomate también No, bueno No sé Sí, vamos a hacer un sándwich ASMR Bueno, esto es así Pancito Entran los tomates La palta Le voy a poner unas gotitas de tabasco Luego No, 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 no Chicos, por favor Creo que voy a tener un orgasmo Les aviso Ya viste Feliz mes Me olvidé de decirle feliz mes A todos mis little gays A mis queers A mis lesbianas A mis transsexuales A mis bisexuales O a cualquier persona que se siente identificado como parte de la comunidad Feliz mes ¿Saben qué yo pensaba? Que yo soy orgulloso de ser gay Tipo, yo amo ser gay Les juro por mi vida Es como que cuando yo estaba creciendo No quería ser gay Y tipo, estaba negado a ser gay Flaco, me interrumpiste el speech Y amo ser gay Y tipo, amo la personalidad que tengo Y no es que tipo, ser gay es todo lo que soy Pero es como que a cierto punto Es lo que le da la esencia a mi vida Tipo, como las anécdotas Las cosas que me pasan No sé Mi personalidad Mis traumas Mi humor No sé Y siempre hay que celebrarse lo mismo Seas como seas Ah Tierno Mientras te comienzan Igual tipo, para mi el mes El orgullo no es solo Estar orgulloso de ser gay Sino que es como Fijarte Fijarnos en que punto de la sociedad estamos Y también de la vida, ¿no? Como que Hay un montón de problemas Que todavía nos faltan solucionar Y este es un mes En el que tenemos que dar conciencia Yo, influencer No igual si Posta En temas serios Existen un montón de problemas Voy a poner la servilleta No tomé ni un sorbo de agua Desde que empecé Paren Pero igual O sea, no es solo Ver los problemas que nos quedan solucionar También es como Darnos cuentas a qué nivel estamos Por ejemplo El otro día me empecé a pensar El avance que hicimos como sociedad Que hoy en día Tipo que se den series como Heartstopper Que son series que están hechas para nenes Y que tienen como una representación De la comunidad Como que No sé Yo cuando vi esa serie Dije Yo creo que si yo hubiera Visto esta serie A mis 12 13 años Hoy en día Tendría menos traumas Porque es como que Es algo que se normaliza Como que lo muestran más No sé Y es un amor esa serie Como que Es como que Es una serie que está hecha Como un romance adolescente De nenes O sea, tipo Para una serie para nenes Pero es gay Y no tiene nada más No tiene ni drama Ni sexo Ni voz Ni violencia Ni tipo nada Que no sea para Un nene adolescente Y también es eso Como que siempre las películas gays Y todo eso Siempre es como que Hay obvivencia o sexo Como que algo re feo Como que No sé Y esta es tipo No, solo amor Y es como re tierno Y eso es un avance Para mí Por eso voy a hablar De esto Re filosófico Euf, fuera de jodá Creo que es uno De los sabuches Más ricos que he comido En toda mi vida No se los digo un chiste Y no puedo creer Que lo hice yo Tipo así de la nada Buscando las cosas Que había en mi heladera La verdad que acá Estoy más chef Mirá lo que traje Te voy a atar No, re Creo que esto no va a No, claramente Esto no va a servir Absolutamente de nada No puedo creer Que no me dé Que me dé Tan poco la cabeza No creo que esto haga mucho Pero Yo quiero No puedo creer Shut up Bueno La luz es una mierda Vamos a movernos Un poquitito Así tipo Por lo menos Me pueden ver Pienso nada más Bueno Vamos a salir de la choza Para tener un poco De contacto con el El exterior Este es mi plan Quiero ir a comprar Unas boludeces Y me quiero comprar un libro Porque Me di cuenta que tipo Hace un montón Que no lo veo en español Y a veces Me cuesta hablar Tipo me trabo Y digo Tal vez si leyera No me costaría tanto Alguno se ve Una chota Ese es el tema No sé que libro Me quiero comprar Creo que realmente Voy a caer a la librería Y le voy a decir tipo Hola reina Me quiero comprar un libro Que tanto Así que Nada Vamos a ver que onda Slay Estoy re feliz Chicos Por qué liberé Por qué liberé Tanta serotonina De la nada Como que Por qué comprar libros Me pone tan feliz Qué onda Pero bueno Haul de mis libros Mis libros Porque me compré Me parecen muy baratos Ahora que lo pienso Tipo What Primero compré Soltar para ser feliz La pida de mi hijo Estaba muy bueno No sé qué Y encima como que Yo lo abrí Y vi que No es como esos libros Que son todo texto 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 Y tipo Te abruma Sino que tiene colorcito Me parece buena onda Así que nada Uno Después Me compré Este Que se llama Buscadora espiritual Y Es como tipo De espiritualidad Los dos son como De espiritualidad Creo yo Y una de las cosas Que me hizo comprármelo Fue porque yo tengo Este fondo de pantalla Que es tipo como Esto espiritual Y tiene como el caso violeta Y lo vi Y dije El universo será Y por último Esto creo que es un poco O sea No sé si pintarles Les muestre Me compré Un libro de Comida loca No pinta nada Chicos Me salió 300 pesos O sea Lo vi ahí Y dije Sale 300 pesos No creo que nunca Cocine comida loca Pero Yo qué sé Tipo Está bueno Y encima por ahí Puedo sacar recetas Pero Quien hacerlas Locas O bueno Quién sabe A ver Ay qué chulo O sea Creo que lo compré Porque salía 300 pesos Realmente Y también siento Que se enojarían conmigo Si no hubieses A un holder Lo compré En el supermercado Me compré Una leche de almendras De almendra y coco Unos chips de chocolates Y Coco rallado Porque quiero hacer Una avena Que les voy a mostrar después Que es muy rica Y Estoy antojado de merendar eso Así que compré para hacer Avena tengo en casa Así que nada Chicos Viva la vida Ego estoy re feliz Bueno Vamos a casa Pinbollos Eu Fuera juega Que yo siempre lo digo Pero salir Una vez al día Por lo menos de mi casa Me cambia el estado de ánimo Tipo como que Estar siempre en casa Te puede llegar a abrumar Igual estoy yendo a casa ahora Ya tuve la La salida del día Los veo como está en casa Porque esta mierda No se va a quedar ahí Miren Hago así Uep Besos Este es el tema Tengo que hacer un par de cosas En la computadora Y mientras tanto tengo que comer una manzana Chicos La gente linda Come Una fruta al día Yo creo que la sociedad No habla de lo importante Que es comer Una fruta al día Tipo una En realidad Se supone que es dos Pero mínimo una Y les juro que les cambia la vida Tipo yo desde que como Una manzana todos los días Cacao re bien Bueno Sabes el tutorial Como hacer la mejor avena del mundo Es una estupidez O sea no me da la cara Ni para decir que esto es un tutorial Cuatro cucharadas de avena Y después le pones como Seis cucharadas de leche O sea tiene que estar como Toda la avena bien mojada Un toque de canela en polvo Esto es opcional Y ahora Un minuto en el microondas Cuando llegas a los 30 segundos Lo tienes que revolver Y ahora Le puedes poner lo que es el cateculo A mi me gusta ponerle Un poco de chocolate Le pueden poner mantequilla De mantequilla de maní Que queda re rico Una fruta Siempre una fruta Yo le voy a poner banana Después estas son Rayaduras de coco Ven ahí Bueno y le voy a poner Una cucharadita de mantequilla de maní Para mi le da el toque esto Ay dios Que rico Como amo la comida chicos Por favor Ok Ahí les va Bueno Acabo de cenar Cené tacos Y nada chicos Eso es todo por el video Y espero que les haya gustado Tipo estas son las cosas Que yo siento que Hago Y que hacen que me sienta mejor Realmente Me siento mejor Y mañana Las voy a seguir haciendo Y durante toda la semana Para estar bien Y no se Es raro este video Como que no despide De mis videos favoritos Pero como que Siento que lo tengo que subir Porque cuando subo videos Me siento bien Entonces es como que Es un equilibrio Tal vez no es de mis favoritos Pero también tengo que aceptar Que no todos mis videos Van a ser mis favoritos Y encima tipo Ajá Así que igual espero Que les haya gustado Y si no te gustó Perdón Prometo que la próxima Voy a hacer algo más divertido En fin Les mando un beso Un abrazo enorme Y gracias por ver Los quiero un montón Los amo con todo mi corazón Bye Happy Pride Mua Chau 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 Chau